Música Sabes, quiero pedirte, que nunca cante, no me gustas ni tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos, amores, estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo no, no imaginaba, que es lo que me pareció y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte, que nunca cante, no me gustas ni tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos, amores, estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual ¿Por qué tomados de la mano no hay nada en el mundo igual? ¿Por qué tomados de la mano no hay nada en el mundo igual? Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal